Y que la jura resuelva, sigaba muy sobrería, contale como lloraba, que a escondidas me buscaba. Que la jura sacería para gente porquería, contale que te enseñaba a gozar en una cama. Y que la jura resuelva, sigaba muy sobrería, contale como lloraba, que a escondidas me buscaba. Decidí, me lloraba. Tan solo nada más. Toma, esta cámara. Otra noche sola en mi cama, las seis de la mañana, y tú ni siquiera me llamas. Es que no me canse, mira a tus amigos que se queden contigo. Mira esas mujeres, no me cuido en la casa. Para ser sincera no sé que hablo contigo, que hablo contigo. Déjate que no sobran. Y me voy para acá. Me voy a abrirme y me voy a encontrar sin nadie que me pase. Me voy a encontrar en la casa. Ya no me quedo en la casa. Me voy a encontrar en la casa. Y como te lo vi, solo vivía por ti Pero te di cuenta que nada sobre trajece Y que tú no me mereces a la otra cartera A la otra cartera Tú no tenías tiempo para mí Ahora no tengo tiempo para mí Es que te acaso Y a tus amigos no sé que di contigo Y a esas mujeres que no me cuiden de la casa Para ser sincera no sé que hago contigo Que hago contigo Mejor te quiero Voy a vivir en nuestra vida Sin nadie que me pare Dejo de que no solta Y me vuelva a la grande Voy a vivir en nuestra vida Sin nadie que me pare Y a esas mujeres que no me cuiden de la casa